Bueno, la verdad que hemos vivido bastantes cambios durante los últimos 3-4 años debido al surgimiento de una pandemia que nos ha afectado bastante a nosotros. Igual la crisis sanitaria y la crisis que se vive actualmente en el país vecino de Haití, que nosotros olvidamos bastante existencia. Un terremoto que vino en 2020 también que afectó a la parte de Haití y nosotros nos hemos visto en la necesidad de abordar sus necesidades y apoyarlos en la parte de recuperación ante el terremoto. Igual hemos tenido un cambio de gobierno de Estado que también ha de cierto modo tenido cierta incidencia en cómo nosotros nos manejamos y adoptándonos a los nuevos enfoques y las nuevas necesidades que ha planteado el Estado como prioritarios. Hace poco ha sido presentada y aprobada en la Asamblea General de la Cruz Roja Dominicana la política nacional de voluntariado y la política nacional de juventud. Y partiendo de allí hemos desarrollado una estrategia para velar por la participación de los voluntarios en la labor humanitaria y para abordar temas específicos dentro de la sociedad nacional. Dentro de estos ejes de la estrategia están la reducción de las desigualdades, la paz y no violencia, la educación de calidad, el medio ambiente emblemático, salud y bienestar y liderazgo y participación. Bueno, la sociedad nacional de la Cruz Roja Dominicana ha entendido que es necesario invertir en el desarrollo de los jóvenes dentro de la sociedad nacional para poder motivar e incentivar el voluntariado y así movilizar e impulsar iniciativas desde la perspectiva joven. Considera que es un eje principal y esencial tratar para nosotros poder fortalecer nuestra sociedad nacional y llevar acción a las localidades, a las comunidades. En ese sentido, el rol principal que juegan sería motivar e incentivar la participación de jóvenes en la labor humanitaria, velar por el desarrollo integral de todos los jóvenes y también abordar temas específicos de toda la Cruz Roja. El principal reto que enfrenta la Cruz Roja Juventud de nuestra sociedad nacional de Cruz Roja Dominicana, pues sería ya la adaptación. Luego ahora hemos tratado de crear nuevos liderazgos, incentivar la participación de los jóvenes en actividades ya luego post-COVID y sería bueno adaptarnos un poco más a sus necesidades, al nuevo tipo de voluntariado, al voluntariado espontáneo, al voluntariado digital, al voluntariado juvenil, enfocarnos y tratar temas que son de interés común para los jóvenes, tales como son ahora el cambio climático y ese tipo de cosas, para nosotros poder tener un mayor fuerza de voluntario y llevar más acción a las comunidades.